A pesar de estar viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, Eva González ha encontrado en su hijo la mejor distracción esta Navidad. Y es que los rumores de infidelidad por parte de su marido Cayetano Rivera han hecho que ambos se distancien de las redes sociales para centrarse en su relación y solucionar los posibles problemas que puedan tener. Sin embargo, ahora la modelo ha querido compartir con sus seguidores una tienda imagen de su pequeño que ha hecho que ambos se olviden de la polémica. De esta manera muestra Cayetano vestido como un ayudante de Papá Noel y numerosos rostros conocidos como Sara Carbonero o María José Suárez no han dudado en escribir comentarios de los más emotivos. Durante estos días la pareja ha disfrutado del pueblo natal de la presentadora, Mayrena del Alcor, y gracias a su hijo Eva ha recuperado el espíritu navideño y la alegría que había perdido por los rumores de infidelidad. Parece que la tormenta ya ha pasado y que están aprovechando para cargar las pilas antes de volver de nuevo a sus compromisos profesionales.